La verdad, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Los bonitos, esperamos por ti Yo no sé que fue el mar Yo no sé que es tu mar Gracias por ver el video